Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ayer les hablábamos de la ansiedad que nos produce aquí en Francia la llegada de la séptima ola de la pandemia de COVID-19. Por supuesto, es inquietante, pero no lo es menos que los tsunamis que se abaten en las costas del Pacífico o del Océano Índico, donde el tsunami de 2004 se cobró más de 200.000 vidas. Pero gracias a un programa mundial de la UNESCO, comunidades como la de las Islas del Maíz, en pleno Caribe, frente a las costas de Nicaragua, han adoptado medidas que pueden salvar miles de vidas. La UNESCO es un buen ejemplo para otras comunidades que siguen. porque trabajan juntos, las autoridades locales, las autoridades nacionales y la comunidad. han adoptado revolver en todo el mundo con la parte inferior de la Comunidad. Y el ruido de los derechos de los derechos de la comunidad y la comunidad. Sonido de la Comunidad El cultivo de la Comunidad y la educación de la Comunidad el uso de la Comunidad y las autoridades Si otras comunidades como las Islas de Corea se convierten en el tsunami, el mundo será más seguro. Para hablarnos de este programa mundial de la UNESCO y de su experiencia en los sistemas de alerta de tsunamis, nadie mejor que Bernardo Aliaga, especialista en tsunamis de la Comisión Oceográfica Intergubernamental de la UNESCO. Muy buenas tardes, Bernardo. Hola, buenas tardes, Jordi. Gracias. Sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique, antes que nada, que has nacido en la ciudad chilena de Concepción, en un país que cuenta con más de 6.500 kilómetros de costa. Imagino que para un país como el tuyo los tsunamis son una amenaza constante, ¿no? Sí, por supuesto. Y para Concepción, sobre todo, la ciudad donde naciste. Sí, por supuesto. Tienen una recurrencia, es decir, una frecuencia, que va dependiendo de las zonas del país, entre 50 años, 150 años o hasta 300 años. Aquellos que ocurren cada 300 años son muy grandes, como el de 1960, que tuvo una magnitud del terremoto de 9.5, el más grande registrado con instrumentos. Y luego el tsunami fue desastroso. El año 60 atravesó el Pacífico hasta Japón, Hawái, Hilo, fueron afectados por el tsunami, etc. Entonces, sí, hay una historia de tsunamis en Chile. Miles de víctimas, imagino, ¿no? Miles de víctimas, sí. Terrible. Me contabas que has hecho estudios de biología marina. También es inevitable, ¿no? El mar está muy presente. Me contabas también que Concepción está situada a 12 kilómetros de la costa por culpa de un tsunami, ¿no? Claro. Exactamente. Cuando los españoles llegaron a América, fundaron muchas ciudades en las costas por razones obvias, para poder transitar con los materiales, con las materias, etc. Y fundaron ahí, en esa área donde yo nací, la ciudad de Concepción, en la costa. Luego de tres tsunamis, a repetición, 50 años, 100 años, 150 años, a fines del 600, los refundaron 12 kilómetros al interior. Y de ahí ya no ha tenido tsunamis. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con el mismo tsunami, ¿no? A la tercera fue la vencida. Cuéntanos, ¿la biología marina fue lo que te llevó a interesarte por los océanos y sus problemas? Sin duda. Porque nací ahí, al lado del mar. Era un tema que me apasionaba. Y fui biólogo marino efectivo durante 10 años. Estuve en la gestión de pescas, esencialmente. Pero siempre me interesó la gestión, la economía, el derecho. Y tuve una gran oportunidad con la cooperación técnica alemana de aprender sobre planeación territorial, es decir, el manejo de las costas. Y en ese proceso aprendí sobre la clasificación de riesgos. Me interesó el tema de los sistemas de información geográfica. Terminé trabajando en la UNESCO en temas relativos a ese tema. Y cuando vino el 2004, me arrastró la ola a mí también. Cambié radicalmente de tema. Al tema del tsunami y desde allá estoy estudiando y trabajando en el tema de tsunamis. Cuéntanos, ¿qué pasó en el 2004? El 2004 fue una inmensa sorpresa. Habían científicos que ya habían advertido del riesgo de un tsunami mayor en esa región. Pero los decidores no llegaron a estar convencidos de que ese riesgo era de esa naturaleza. Y el 2004 fue un llamado de atención para todo el mundo, para los países. Y en ese proceso en el que yo fui involucrado, que me arrastró, participaron ministros de defensa, ministros de interior, presidentes, en tomar una decisión urgente de establecer sistemas de alerta temprana en todo el mundo. Y eso fue lo que ocurrió a partir de entonces. El 2004, además de ser una tragedia catastrófica, de naturaleza casi bíblica, como lo dijeron algunos, tiene también la particularidad de que nos permitió avanzar un montón en todo el mundo, en lugares donde hasta ahora no hemos tenido, en el tiempo que nos toca vivir, en esta época no hemos tenido tsunamis catastróficos como en el Caribe. Pero en el Caribe, y lo muestra súper bien el video, Corn Island está en el lado caribeño de Nicaragua, están preparados, están, gracias a esa alerta del 2004, se ha trabajado en todo el mundo. Las causas de los tsunamis son impredecibles, Bernardo, pero afortunadamente no son muy frecuentes, pero más frecuentes de lo que creemos. He leído que hay siete tsunamis al año. Sí, exactamente. Como media, por supuesto. Y eso es matemático y estadístico. El centro de alerta que está basado en Hawái, uno de los doce que trabajan con UNESCO, tiene una media de siete eventos que ellos alertan al año. Es fácil predecir cuando son causados por un terremoto, pero las erupciones volcánicas es mucho más inmediato, ¿no? Eso es lo que nos tiene trabajando ahora de lleno, que es cómo incluimos en este sistema de alerta temprana solamente basado en terremotos, cómo incluimos fenómenos que son más locales, pero igualmente peligrosos para las comunidades que viven cerca. Volcanes y deslizamientos submarinos de material, deslizamiento del flanco de un volcán que también puede crear tsunamis y explosiones bajo el agua de un volcán como la de Tonga, que todos sabemos cómo fue. Terrible también. ¿En qué se basan los sistemas de alerta de tsunami? También es un tema empírico para los terremotos. Un terremoto de 6.5 de magnitud en casi todos los océanos del mundo, que ocurre a menos de 100 kilómetros de profundidad, relativamente superficial, y que ocurre o bajo el mar o muy cerca de la costa hacia el interior. Como la zona de ruptura es alargada, no es que ocurra en un punto un terremoto, sino que ocurre a lo largo de decenas o centenas de kilómetros. Si esos tres parámetros se combinan, terremoto por encima de 6.5, bajo o cerca del mar, y de menos de 100 kilómetros de profundidad, un tsunami viene en cualquier parte del mundo, por terremotos. Y eso lo podemos detectar. Estos 12 centros que trabajan con UNESCO lo pueden detectar en cuestión de minutos. ¿Cuánto tiempo hace falta para que la ola del tsunami llegue a Tierra, en caso de que sean 100 kilómetros de las costas, por ejemplo? Hay dos cosas importantes a considerar. Las alertas son procesadas a través de medios oficiales, etcétera, etcétera, pero también es importante conocer para la población, para uno, para su familia, conocer cuáles son las señales naturales de un tsunami. Una de ellas es que el mar se retira. Y si se retira a 100 o 200 metros, como lo hizo Tilly, una niña inglesa que lo aprendió de su profesor de geografía a los 12 años, puede salvar la gente que está contigo. Y eso es lo que hizo ella en Tailandia, que salvó 100 o 200 personas en la playa, que no tenían ni idea de esto. Y esa es una señal natural. Hay otras, como un gran ruido como el de un jet. Puede que no se retire el agua, pero que hay un ruido enorme como el de un jet. Puede que se vea una barra blanca de espuma en el fondo, en zonas coralíferas, donde hay en el Caribe, en el Océano Índico. Si hay una barra blanca en el horizonte, por encima del mar, es porque también se está formando una ola a la distancia, en la barrera coralífera. Todas esas señales permiten que uno, sin una alerta oficial, pueda tomar una decisión rápida, 10 a 20 minutos cuando eso ocurre. No más que eso. El problema es que la curiosidad, la fascinación por el fenómeno es contraproducente. La gente se queda pasmada ante esa ola que llega. Es normal. Y es porque la gente, pienso yo, no todos tenemos conciencia de qué se trata realmente un tsunami. Un tsunami no es una ola. Es una pared de agua llena de materiales, de detritos, de sedimentos, de pedazos de coral, de rocas, etc. Pero, además, tampoco es que el agua se haya movido desde mil kilómetros a la distancia hasta aquí. Es una transferencia de energía, de molécula en molécula, y que llega, finalmente, a la costa donde se levanta esta energía. Se gana en altura y gana en fuerza. La planta avanza a 25 kilómetros por hora en la playa, que es más rápido de lo que corre un caballo, y más rápido de lo que corre una bicicleta. Yo no soy capaz de hacer más de 25 o 30 kilómetros por hora. Yo tampoco. Entonces, es súper peligroso. Estábamos viendo imágenes de las Islas del Maíz, en las que la comunidad ha puesto en marcha, como tú nos contabas, un sistema de alerta. ¿Qué es lo que se necesita para estar preparado para el tsunami? ¿Quizás alarmas? La clave es conectar, como empezó a hacerse en el 2004, la ciencia con los decidores y con la comunidad. Es decir, todo eso se hace en conjunto. Y el producto práctico de eso es un mapa de inundación, que nos lo dan los científicos, un mapa de evacuación que no se hace si la población no ha participado, porque no tiene sentido imponérselo a la población. Y tercero, un ejercicio, porque las cosas fallan, y cuando uno las ejercita, puede corregirlas. Entonces, esencialmente, un mapa de inundación, un mapa de evacuación con rutas, etc., y ejercicios anuales, bien anuales o cada tres años, está bien. La radio puede ser de gran ayuda en esos casos. Esencial, esencial. Históricamente, las Islas del Maíz, como toda la región del Caribe, se ven azotadas por violentos huracanes, que además de la destrucción por los fuertes vientos, ¿pueden provocar tsunamis los huracanes o no? No, pero pueden llegar a tener una energía equivalente. El de Haiyan, en Filipinas, fue... La gente lo vivió como si fuera un tsunami. Les entraba el agua por las ventanas, por las puertas, llevaba casas enteras y fue dramático, pero no tienen la misma cantidad de energía, pueden llegar a parecerse mucho que un tsunami, por la naturaleza, porque son impulsadas por el viento, etc. Es muy diferente de impulsado por una placa de 150 kilómetros de ancho que se levanta y que lanza la energía en la dirección de uno. Más fácil de prevenir que un tsunami, ¿no? A menos los meteorólogos tienen elementos para preverlo. Son órdenes de frecuencia un poquito distintas que permiten, sí, efectivamente, una semana, 48 horas, 24 horas mínimo de alerta. Por cierto, Bernardo, ¿cómo reaccionan las poblaciones y las autoridades locales cuando se les propone implantar un sistema de alerta? Gracias a ustedes, gracias a los medios, yo pienso que esto está prendiendo cada vez más y yo creo que esa es una cosa que les debemos agradecer a los medios, el tomarse estas cosas en serio y ponerlas en el frente como una más de las preocupaciones con las que vivimos los seres humanos, que son las amenazas de orden natural y, de hecho, al principio teníamos mucha reacción negativa de parte de, por ejemplo, los hoteles que reciben turistas en verano y que resistían a colocar mensajes en sus hoteles o sirenas o señales para indicar por dónde evacuar, pero eso está cambiando, está cambiando a una muy buena velocidad en muchas partes del mundo. No es precisamente una buena publicidad para el hotel, ¿no?, un cartel. Yo pienso que para una persona informada y que le gusta estar informada, yo pienso que es una buena cosa y si yo llego a un hotel, como lo he hecho en Bali, y encuentro que me dicen por dónde tengo que arrancar si es que hay un tsunami, estoy muy contento. Por supuesto. Hablando de Bali de Indonesia, Nicaragua, Chile son países desarrollados, ¿pero qué pasa en los países más pobres, como son Indonesia, quizás India? ¿Hay más resistencias a instalar estos sistemas de alerta? No, tenemos comunidades en India que ya se han unido al programa de preparación de tsunami, tenemos comunidades en Indonesia y bueno, Corn Island no es tampoco una comunidad muy bollante en Nicaragua. Económicamente, ¿no? Si la mayoría de los tsunamis se producen en el Pacífico o en el Océano Índico, como decíamos, ni siquiera el Mediterráneo está al abrigo de un tsunami, ¿no? Algo impensable, que en un mar tranquilo, el mar Enostrum se vea afectado por eso, ¿no? Sí, y afortunadamente hay ciudades, por ejemplo Cádiz, pero también Chipiona en España, que están muy conscientes de ese tema y que se están preparando, que están generando los mapas de inundación, los mapas de evacuación, y van hacia los ejercicios de evacuación para probar eso. El Mediterráneo lo dice la UNESCO transfiriendo o siendo portador de un mensaje de los científicos que nos dice que en los próximos 30 años en el Mediterráneo va a haber, hay una alta probabilidad de que haya un tsunami de un metro en alguna de sus costas y eso es matemático y probabilístico. Hay fuentes que amenazan, sobre todo en el arco helénico, entre Grecia y Turquía, en el norte de Argelia, donde se junta la placa uraciana con la placa africana, ya hubo eventos de tsunami que fueron generados ahí, pero también pueden ocurrir, y eso es lo que es más complicado, por deslizamientos submarinos. Por ejemplo, frente a NIS, en el 79 hubo un deslizamiento submarino que generó un tsunami que tuvo todas esas características naturales, es decir, se retiró el mar y la gente podría haber arrancado, quizás muchos arrancaron naturalmente, pero también hubo personas que fallecieron con ese tsunami y finalmente los volcanes, con los cuales tenemos muchas más complicaciones, pero que también hay que trabajarlo. No hay que olvidar que las costas de Nápoles, el Vesuvio todavía está activo, casi no. Y el Etna también. Así es. Puede ser causa de tsunamis eso. Afortunadamente hay un instituto geofísica en Italia que trabaja el tema y que tiene un pequeño sistema de alerta montado, queremos aprender de ellos para trasladar esa experiencia a otros lugares. En fin, muchísimas gracias Bernardo Aliaga por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Estefán de Fosé y a Julian Lenk que se han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros tres espectadores que nos siguen en toda América Latina, en Concepción, Chile, naturalmente, seguro que sí, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red tal que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Puerto Rico está localizado cerca de una zona activa de convergencia de placas tectónicas. Está rodeada y cruzada por fallas y por deslizamientos que pueden generar tsunamis. De los cinco terremotos destructivos de los pasados 500 años, dos de ellos han generado grandes tsunamis. Los tsunamis pueden llegar a la costa en minutos, por eso es necesario que las comunidades estén listas para responder y desalojar rápidamente, tanto para señales naturales como para alertas oficiales. Como consecuencia del terremoto del 7 de enero del 2020, en donde la costa se hundió en Guayanilla, ahora mismo están más expuestos a tsunamis y hay que correr nuevos modelos de inundación para desarrollar nuevos mapas de desalojo y revisar los planes de desalojo y de respuesta. Pero lo que representa el mayor reto es el empoderamiento, tanto de las autoridades como de la población, que preparen sus planes, que participen en actividades como el Caribebo y el ShakeOut y que sigan mejorando su parte de preparación para que de esta forma podamos tener ciudadanos más resilientes y tsunami ready. Al día de hoy en la actualidad, todo Puerto Rico ha sido reconocido como tsunami ready. Este programa une el esfuerzo de científicos, líderes comunitarios, manejadores de emergencias, la red química de Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología y los medios de comunicación.